Pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, momentos de pasar a la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar del mercado de la carne porque la empresa brasileña Minerva Foods es el mayor exportador de carne de América del Sur y continúa en una expansión importante en la región. El lunes compró 16 plantas frigoríficas en el continente, 11 en Brasil, 3 en Uruguay, 1 en Chile, 1 en Argentina. El asunto en Uruguay es que con esas 3 plantas nuevas pasaría a controlar más del 40% del mercado de la carne. Para hablar de este tema recibimos al senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenido, buenos días. En esta mañana en donde obviamente el campo uruguayo el lunes de tarde recibió esta noticia, son noticias de fusiones internacionales que se gestan en este caso en San Pablo y lo vemos con mucha preocupación, no por la empresa en sí, sino por los efectos que tiene sobre un mercado muy delicado como es el mercado de animales vivos, un mercado muy estacional, un mercado que tiene sus zafras, un mercado que tiene sus embudos, un mercado que tiene sus crisis. No es lo mismo un mercado concentrado, por ejemplo, en la industria farmacéutica o en la distribución de remedios, que es lo que puede ser un mercado de la cadena cárnica. Entonces, esta preocupación nos lleva a tener arriba de la mesa un enorme debate sobre si la cadena cárnica, tal cual la conocemos, va a ser la misma a partir de esta eventual fusión que, bueno, dada las regulaciones y la protección y la defensa de la competencia en Uruguay, tiene que tener un aval del Poder Ejecutivo de acuerdo al volumen de la operación y de acuerdo al volumen de la facturación de las empresas. De todas formas, es un tema muy preocupante, cambia o puede llegar a cambiar el paradigma, por ejemplo, de los productores que hoy están viendo nacer a los terneros de la generación 23. Estamos en este proceso en donde los primeros terneros generalmente de inseminación están naciendo y ese ternerito quizás tenga un desafío complejo a la hora de transformarse en novillo gordo. ¿Cómo es el proceso por el cual el Poder Ejecutivo tiene ahora que habilitar esta venta? La ley de la defensa de la competencia es una buena ley, yo me acuerdo cuando era diputado se empezó a gestar en el año 2000, hubo una comisión especial, estos son fenómenos que atienden patologías del capitalismo, se es más capitalista con leyes que regulen y defiendan la competencia y eviten un abuso de posición dominante en el mercado, por eso existen este tipo de leyes, nosotros tenemos la dirección de defensa de la competencia donde eventualmente van las denuncias y es ese organismo el que avala o no de acuerdo a parámetros objetivos, hay varios parámetros objetivos, unos americanos y otros europeos, el más usado es el índice de Herfindahl, que evalúa los actores del mercado y a partir de ahí evalúa la concentración del mercado. El antecedente previo lo tuvimos porque Minerva compró BPU, BPU es un frigorífico en durazno que inicialmente fue de capitales ingleses, después lo compró capitales japoneses y ahora Minerva lo compró. El antecedente es este informe que tenemos acá, que también hablaba sobre la eventual existencia de un mercado complejo, obviamente que con esta noticia esa eventualidad se despeja, o sea, estamos frente a un mercado muy concentrado. Ya había informes de defensa de la competencia, entonces que... La defensa de la competencia... ...de que había una concentración de mercado inconveniente. Avaló la compra de Minerva, de BPU, advirtiendo una serie de aspectos. Básicamente las advertencias eran la existencia de dos empresas grandes, brasileras, Marfrig y Minerva. Esa incógnita ahora se corre el velo porque se fusiona. Entonces, bueno, vamos a tener un proceso por el cual habría que evaluar cómo adaptar a la realidad la ley de defensa de la competencia, dando más garantías al productor. Porque, a ver, de la misma forma que cuando nosotros definimos la libertad responsable, le pusimos cara, carne y hueso, le pusimos el vendedor de la feria de piedras blancas, le pusimos el daximetrista, le pusimos el distribuidor de yogur en San Andrés y... Ahora, la cara, la persona, la carne y huesos es ese productor rural que hace la diferencia o sostiene su familia con uno o dos embarques por año. Generalmente, esos dos embarques por año, ese productor rural, son o en otoño o en primavera, que son los momentos en donde los ganados ganan más kilos, y en donde se puede generar, a través de un mercado no transparente, a través de un mercado concentrado, se puede generar tendencias a la baja que impidan la valorización del productor de esa gente. Usted decía que con este nuevo escenario, el ternerito que estaban haciendo ahora va a tener dificultades o hay incertidumbre por cómo se convierten en ovillo gordo. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo que lo que puede ocurrir es que esa concentración haga que los precios, en definitiva, que toma el frigorífico sean más bajos, y entonces cambia la ecuación económica para el productor. Claro, pero vos para generar un ternero, tenés que, antes de haber criado una hembra, una ternera, una vaquillona, una vaca, entorarla, a veces comprar el toro o inseminar, y después tenés el producto de tu cría, o sea, tenés el ternero. Ese ternero que tiene un costo, tú lo tenés evaluado en venderlo si es ternero en tanta plata y si no, lo llevas a novillo. Lo que referencia al precio de la hacienda, del ganado, siempre son las puntas, es el novillo gordo, de un novillo gordo que puede valer mil y pico de dólares, mil cien dólares, después para atrás vienen las escaleras. O sea, si un novillo en vez de mil cien dólares pasa a valer ochocientos dólares, ese ternero me va a valer cuatrocientos ochenta dólares, te pasa a valer trescientos. Eso es el mayor desafío. ¿Eso va a pasar sí y solo sí? Bueno, no sabemos. La empresa Minerva, ¿cuáles son los antecedentes? Son antecedentes buenos, no tenemos nada que discutir sobre el gerenciamiento de Minerva en Uruguay. Lo que sí, la práctica indica que estas fusiones, estos mercados concentrados, tienen tentaciones en donde, en una industria, en donde de un día para el otro tú ganás una fortuna o perdés una fortuna. Cuando habla de los antecedentes, ¿se refiere a los precios a los que termina comprando? Sí, sí. Pienso en, no sé, frigorífico canelones, que si no me equivoco, de Minerva también, ha tenido un montón de problemas entre parates y reinicios de la actividad, ¿no? Pero no son, la industria frigorífica es confiable si respeta los pagos, si hace honor a un buen dressing, si cumple con los embarques, si no te los pospone. Después, puertas adentro del frigorífico es una relación entre el patrón y el sindicato, ¿sí? A mí no me preocupa, yo no represento acá la foica, yo represento al productor rural que hoy está mirando este programa, preocupado porque está viendo un ternero que él imaginaba que lo podía llegar a vender en 500 dólares y capaz que lo vende en 350. Entonces, desde el punto de vista de la reputación para con el productor, no tenemos nada que decir de Minerva. ¿Y Marfie está en algún tipo de problema que obligue a que tenga que ir a una solución así o simplemente es una cuestión comercial? Sí, yo creo que son temas que... A ver, Brasil tiene una política imperial, ¿sí? En toda su economía privada. Y Lula lo ha promovido siempre, o sea, cuando acá vino el proceso de extranjerización de la industria frigorífica, ¿sí? Era con Lula y el Banco Nacional de Desarrollo Brasileño, que calza a grandes empresarios y los internacionaliza. Yo no sé si eso está volviendo a pasar, pero son fusiones billonarias en dólares que uno imagina que tiene que haber alguna explicación por ahí. A ver, el presidente del INAC y el presidente de la AORI, ustedes en esta misma posición, hablan de que estaríamos perdiendo gran parte de la independencia de Faena, de una pésima noticia, que se prendan las alertas rojas, que la situación es inconveniente. Legisladores, empezando por usted, también plantean este peligro. Analistas económicos también sostienen que sería desfavorable. Ahora, ¿qué hace falta para que el Ministerio de Economía no apruebe esta operación? Afortunadamente estamos a tiempo de que lo haga, puede no aprobar esta operación. O sea, nosotros tuvimos la noticia del Bovespa, de la fusión, son empresas públicas que tienen que dar a conocer este tipo de movimientos para sus accionistas, ¿sí? Y ahora empieza un largo proceso, ¿sí? En donde el fronting estatal es la dirección de la defensa de la competencia, que tiene una ley lo suficientemente sólida y hay parámetros e índices objetivos que marcan el estado del mercado, ¿sí? Si estamos con dominancia grande o no de ciertos grupos económicos. Y lo que tenemos que tratar de hacer es hacer cumplir la ley. Además, porque ahora empezamos en una carrera de tecnocracia y de gente muy inteligente que justifica las cosas. La industria frígica es potente y tiene atrás un ejército de excelentes abogados, economistas, ingenieros, que van a tratar de que todos esos índices no les dé tan, le baje la concentración del mercado. A veces es difícil hablar para que se entienda, ¿sí? Lo que hay que hacer es estar atentos y poder, a partir del sentido común, definir si es posible, ex post, o sea, después que pasaron las cosas, ver algunas normas que hablen sobre la particularidad de la cadena cárnica. Esta particularidad que estamos hablando de qué pasa en una sequía, donde el productor tiene que o vende o tiene que cuerear el novillo o la vaca, qué pasa en zafras estipuladas, como son el otoño y como son las primaveras, qué pasa con los ganados de corral en el Uruguay en los últimos 5 años, muchos frigoríficos se están autoabasteciendo con corrales, o sea, ha cambiado mucho. Y eso nos lleva a lo que decíamos antes, arriba de la mesa, todos los actores agropecuarios, estábamos pensando que la cadena cárnica era de una forma, con esto cambia sustantemente. No me queda claro, ¿tú sos partidario de que el Ministerio de Economía en última instancia cancele esta operación o de ver muchas eventualidades, muchos escenarios y definir qué hacer en cada escenario? El Ministerio tiene que llevar adelante una serie de procesos que midan la concentración del mercado. Es obvio que si uno de cada dos novillos o vacas gordas lo va a matar una empresa, es un mercado concentrado. La forma de medir esas concentraciones usando el índice HHI, que se llama, que es un índice de concentración del mercado. Lo que capaz el Ministerio puede llegar a considerar es que si van las tres, está más concentrado que si fueran dos. Te pongo un ejemplo. Y eso es un elemento que va a llevar sus meses. Vos fijate que cuando Minerva compró BPU, llevó nueve meses el análisis de la fusión de otra planta, de una planta sola. Ahora son tres más y el 44% del mercado. O sea, es un proceso largo. Pero si está supeditado a una aprobación. Está supeditado a una aprobación del Ministerio de Economía. Por eso hay un problema, digamos, para estas faenas que se vienen mientras se termina lo que pasa con... No, no, porque el negocio sigue. El mundo gira mientras los burócratas deciden. Esa es la verdad. No es que ahora hay una due diligence, hay un proceso de entrega de la cosa. Porque naturalmente nadie va a comprar un frigorífico con los montos que eso implica si vos no tenés el sellito de la aprobación oficial. Seguirá Marfrig. Marfrig sigue teniendo la espalda enorme. Va a seguir operando el frigorífico Tacuarembó. No estamos hablando de gente que no pueda... O que no tenga el negocio armado. Tiene los mercados, tiene la forma... Los accesos, tienen las plantas superactualizadas. Ahora, en el Uruguay hay decenas de mercados que están en manos de oligopolios. Habló, usted puso el ejemplo del comercio farmacéutico. Ahí tenemos un par de cadenas. La industria cervecera es la quinta esencia del mercado concentrado. El pan envasado también está cada vez más concentrado. No tengo tanto conocimiento. El transporte urbano, el transporte suburbano, en fin. ¿Por qué, en fin, yo soy... Creo que es negativo en todos esos casos, pero ¿por qué el Uruguay tendría que tener una política para unos sectores y para otros no? Tiene para todos, ¿sí? El problema es cuando vos afectás 40 o 50.000 personas de un lado contra 4 del otro, ¿sí? Que son los proveedores, ¿sí? Cuando la demanda se genera tan concentradamente en una actividad tan, pero tan delicada, y es un pilar fundamental de la economía, como es la ganadería, y donde hay tantos alias, Leonardo. Volvemos al ejemplo, el ternero que está pariendo, que están haciendo ahora, ¿sí? Hay marcos de certeza que nosotros tenemos que asegurar. La ganadería es, por definición, de los negocios más lentos, ¿sí? Que existen en el mundo. Porque tú tenés, te voy a repetir, para tener un novillo gordo, para tener una chuleta en el plato de tu casa, tenés que esperar por lo menos 5 años. Tenés que tener la madre, la madre tiene que tener cierto peso para ser preñada, la gestación, el nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se genera lo más delicado de este problema. Además de que nosotros somos el país más ganadero del planeta Tierra, ¿sí? No hay en el mundo, ¿sí? Un país en donde haya tanta cantidad de cabeza de ganado per cápita como en el uruguayo. O sea, es parte, es de la esencia del ser uruguayo. ¿Y si el Ministerio aprueba esta operación de Minerva, el precio de la chuleta en la mesa se va a ver afectado? Son variables, como nosotros somos un país que exporta casi el 75% de su producción, no necesariamente tiene un impacto. No se traslada inmediatamente, porque a diferencia de Argentina, que se come el 75% de su producción, nosotros la exportamos. Bueno, pero hay un porcentaje que queda en el mercado interno. Sí, pero la chuleta o los cortes papas finas no te llegan nunca. Acá, salvo que vayas a una carnicería hiper, super gourmet. Y generalmente ese tipo de novillo de exportación muy bueno vuela para Europa o para Estados Unidos o para China. ¿Y a nivel internacional cómo se construyen los precios, en definitiva? O sea, ¿en qué medida? Lo construye el mercado internacional. Nosotros tenemos... ¿Qué rol juegan estos grupos a la hora de la conformación del precio? O ellos también, en definitiva, así como ustedes son tomadores, o los productores son tomadores de precios, el frigorífico en cierta forma también lo es. La cadena carnica es un mercado de poderosos. No estamos hablando acá de que un contenedor valga, no sé, 7 mil dólares y uno traiga ositos de peluche para vender el día al niño. Es una cadena de poderosos. Han habido situaciones de suba de precios enormes. En el año 21 nos pasó. La gripe aviar generó una falta de proteína a nivel internacional que hizo que acá viviéramos el mejor de los mundos. China es un jugador fuerte, pero es a lo chino. O sea, ustedes han informado de que en determinado momento hubieron centenas de barcos con contenedores de carne arribando a aeropuertos chinos sin precio. Entonces, es un mercado internacional, es un commodity no regulado, no es como la soja, por ejemplo, que vos tenés cotización en Chicago, el trigo o el maíz, y hay diferentes tipos de mercados. Está el mercado premium y después está el mercado del crimen, que son carne de tercera que se compra para picar y hacer hamburguesas, para que la gente lo pueda entender. Entonces, cada corte tiene su valor. Pero el Uruguay tiene una institucionalidad a través del INAC, en donde uno puede meterse adentro de la industria y puede evaluar el precio del novillo tipo. O sea, INAC da esos índices semana tras semana, que son instrumentos de garantía para que el productor sepa lo que vale el novillo desosado por teras adentro de la industria frigorífica. Entonces, hemos ido ganando en transparencia. Esta cadena no es la misma que la que había antes, la tablada hasta después. Pero la puja entre el productor y el frigorífico es de todos los días. Me queda una duda, abuelo, sobre un tema, pero no tengo una respuesta, que es, tenemos una institucionalidad que defiende la libre competencia, hay una comisión que ahora va a tener que aprobar esto, sin embargo, en una cantidad de sectores tenemos una competencia muy restringida. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras leyes son imperfectas, no están acorde a lo que debería ser, la comisión está pintada, no interviene, en fin, ¿qué es lo que pasa? A ver, han habido monopolios de hecho, previos a la existencia de esta norma, ¿estamos de acuerdo? En el año 2020 nosotros incorporamos nuevos elementos de regulación de la defensa de la competencia. Y hay sectores de la actividad económica que si no son agresivos para los competidores, si no los corren, no ejercen un dumping de precios, un abuso de posesión dominante, pueden convivir perfectamente. Vamos a volver a lo que la gente está imaginando. El retail de remedios, o de la industria farmacéutica, bueno, conviven. Lo mismo pasa con las grandes superficies, conviven. No obstante lo cual, han habido, Cambadu ha hecho reclamos, han habido normas que impiden la generación de supermercados enormes por todos lados. Y conviven y tenemos un país carísimo en relación a lo que son los salarios, por ejemplo. Pero no necesariamente es por este tipo de cosas. No sé, no sé si no es uno de los factores que está jugando en los precios que tenemos en Uruguay. Yo lo que imagino es que es mucho más en la representante exclusivo. ¿Por qué la pasta de dientes acá vale, no sé, 150 pesos y en Argentina vale 23? Es la misma pasta de dientes fabricada en San Pablo que lo que tiene es un rótulo y es importada por Fulano y por Mernano. Yo imagino que es en las exclusividades de los distribuidores. Era un punto que el Partido Nacional quería... Sí, sí, sí. Nosotros lo tenemos arriba de la mesa porque ese es un dato de la realidad. Pasa con con todos los distribuidores exclusivos para el Uruguay. Al ser un país chiquito, las empresas le dan a Leonardo la distribución de vasos que digan Sirte. Bueno. Y con eso, después se ha generado una serie de problemas que con la brecha cambiaria que hoy tenemos en Argentina rompe los ojos porque estamos hablando que no es una pasta de dientes diferente. Es exactamente la misma que sale de San Pablo va a Argentina y después ese otro camión viene para acá. Y pasa con el café soluble, pasa con una cantidad de cosas. Falta con... Pasa con todo eso, ¿sí? Que se ha transformado en el fetiche máximo de los uruguayos a la hora de cruzar a Argentina que viene a darse cuenta lo que cuesta un shampoo? Me quedé pensando, quizás no va al fondo de la cuestión, pero cuando yo le preguntaba por el frigorífico Canelones usted dice, a mí no me importan en realidad las peleas que tenga la FOICA, o sea, el sindicato de trabajadores de la industria frigorífica, a mí me importa en todo caso la relación del productor con el frigorífico. Ahora, ¿no es un aliado circunstancial o no podría llegar a ser un aliado circunstancial en un mercado que se va concentrando? Yo le tengo mucho miedo a la FOICA porque puede transformarse en el nuevo Conaprole. Por eso viste que ellos salieron más o menos, porque la concentración puede llevar a que a ver, estas 12 empresas Minerva, Marfric, tienen casi el 100% de la plantilla sindicalizada. Entonces, al tener el 50%, mandan, o sea, manda la empresa y eventualmente en algunos casos manda al sindicato. El sindicato de Conaprole si se pone caprichoso puede llevar a que se termine tirando leche. Un sindicato tan poderoso, una empresa tan poderosa, la FOICA puede transformarse en el nuevo sindicato de Conaprole por el poder que va a adquirir. Y eso tiene, y además esta FOICA ha dado muestras que no respeta normas básicas de bienestar animal. ¿Ustedes se acuerdan del conflicto del año pasado o del otro que hubieron ganados tres días encerrados en los corrales frigoríficos porque ellos sin avisar dijeron que iban a parar, que son cosas que no se deben de hacer. Entonces, fortalece mucho a la FOICA. Hoy un productor que tiene un embarque y quiere venderlo en un, lo quiere feinar, ¿cuántas puertas abiertas tiene? Y tiene como 12 o 14. ¿Como 12 o 14 distinto? Ahora no sé porque no tengo claro la cantidad de plantas exportadoras, pero hoy tiene dentro de un mercado que uno nunca sabe hasta dónde no funciona el grupito de WhatsApp. Yo tengo el 25, cuando tenés el 25 y China está estornudando, esas cosas en los negocios existen. Bueno, ahora el grupito de WhatsApp es como ese grupito de WhatsApp que tenemos cada uno que ponemos las cosas para no olvidarnos, es de uno solo. Esa es una de las discusiones que se da a veces cuando se hacen los acuerdos de precios y se logra sostener determinados precios, ¿no? Los críticos, los técnicos especializados en competencias lo que dicen es, bueno, una vez que se arma el grupito de WhatsApp, está bien, ahora acuerdan para bajar o para mantener, pero nunca saben. Los grupitos de WhatsApp siempre son a la baja. En Alza después viene el capitalismo descarnado porque consiguen negocios en China, o sea, aparece y acuérdense que de la misma forma está el ternero, ¿sí? Que están haciendo ahora. Va a demorar tres años en Cernovillo. Hoy el gerente comercial de una industria frigorífica está previendo incluso los embarques para el año nuevo chino. O sea, estamos en agosto. El año nuevo chino es en verano, o sea, es todo un proceso. Entonces, cuando empieza a aparecer la locura, se desarma, se van del grupo y todo el WhatsApp y vuelve el capitalismo. Ahora, cuando el agua baja, aparecen las reuniones. ¿Hasta cuándo bajamos? No es, a ver, es una especie de leyenda, ¿sí? Lo estamos caricaturizando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero, puede pasar. Pasa. Pasa. Le cambio de tema. ¿Sigue manejando sin respetar los límites de velocidad? Sigo manejando con lógica y sentido común. ¿Eso implica no respetar los límites de velocidad? Yo voy a ser muy sincero. Pero no, no hay que manejar con lógica y sentido común, hay que manejar respetando las normas. Yo, si tú me decís... Ese es el sentido común para algunos, ¿no? El sentido común para mí es ir por la interveniaria a más de 70. Capaz que violando las... Pero no, 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 no está bien. Es un legislador, es un senador. No puede dar el ejemplo de no respetar las normas. Yo lo que no puedo es ser mentiroso. No puede ser las dos cosas, mentiroso ni no respetar las normas. Bueno, vos dejame que yo sea como quiero ser y no como vos querés que yo sea. Y a partir de ahí después la gente va a decir, este hombre, ¿puede seguir o no puede seguir? ¿No? Acá hay que ver el tono de la entrevista, ¿no? No, yo soy como soy. A mí me pregunta Nacho Romero y usted, bueno, yo no puedo decir que voy a los límites permitidos porque no voy, porque no voy a 70. ¿Hay alguna otra norma que no cumpla? Por sentido común o porque no estoy de acuerdo que le parezca mal que esté en nuestra normativa. No. ¿Y vos cumplís todas las normas? A mí se me genera ese adudo. ¿Vos cumplís todas las normas? Yo intento hacerlo, por supuesto. Yo también. No, esta está diciendo categóricamente que me lo hago. Yo soy, ¿qué soy? Por ir a 85 en la ruta, ¿vos pensás que yo qué soy? Soy un asesino serial. No soy 85. De bomba. Yo creo que vale la pena. Un asesino serial. ¿Usted cree que estuvo bien? O soy un hombre sincero que capaz se cruza contigo en la ruta y o casualidad vamos los dos a 85. Para empezar es una irresponsabilidad, lo que lo transforma en un irresponsable. No, para vos es una irresponsabilidad porque te ponés en una posición hipócrita, Leo. No. La de respetar las normas explica una posición hipócrita. Y yo no te vaya a ver a vos siendo a 85 en la intervaniaria porque ahí ¿sabés lo que va a pasar? Yo que soy paisano y que me doy cuenta de los autos, tengo una memoria. No va a respetar pero no va a fiscalizar. Mirá, ahí va Leo el que se puso en un pedestal moral criticando a mí por decir la verdad que yo no voy a 70 en la ruta. No, no es un pedestal moral, es respetar las normas. Ahora dice 85, en otras declaraciones a la prensa también dijo que manejaba cerca de 180 kilómetros por hora. ¿Qué declaraciones a la prensa dijo? ¿Las leí en alguna? ¿No dijo eso ninguna? ¿No maneja a 180? ¿La habrás leído? ¿No maneja a 180 en algunos tramos de las rutas nacionales? ¿Cómo? ¿No maneja a 180 en algunos tramos de las rutas nacionales? No sé, 180 es mucha velocidad. Es mucha, sí. Es mucha. No sé dónde la habrás leído. Capájeme lo votar y me entreveré. Da Silva, usted es legislador. Va a votar. Yo soy Sebastián Da Silva. Sí, legislador, senador. Momentáneamente soy senador. Exacto. Y después soy un hombre que trato de ir por la vida con la verdad. Está bien. Díganme, mentirosos ya hemos tenido bastante si no queremos aumentar la costa. No, por favor. Pero igual ese es otro, no son opuestos, digamos, no caigamos en una falsa contradicción. A lo que yo iba es, usted es legislador, es senador. Va a sancionar leyes, sanciona leyes. Por supuesto. ¿Qué piensa de la gente que se las pasa por donde quiere y dice, no, para mí es sentido común no respetar esta ley? Yo creo que no soy hipócrita, no me parece bien, no la respeto. A ver, muchas de las leyes que carecen de sentido común tienen una crítica conmigo. ¿Tienen una? Yo las critico, no las voto. Pero la vota la mayoría. O a veces no las voto en soledad, porque el sentido común indica de que un señor que está repartiendo salamín y jamón en la ruta 5 y que tiene que ir de Florida a Mendoza no es un asesino en potencia por ir a 51 kilómetros por hora en su camioncito, Jacques. Eso es lo que no tiene sentido común. ¿Sí? Puede ir perfectamente a 60. ¿Por qué? Porque no es un asesino. La discusión no le parece... ¿Está mal la ley? Sí. ¿Quién la ha criticado? No, pero lo razonable entonces no es cambiar la norma. He puesto el tema rival. ¿Lo razonable entonces no sería cambiar esta norma en lugar de hacer militancia por el no cumplimiento de la norma? Yo no milito. Bueno, un legislador salga a decir yo no cumplo las normas porque no me parece que esté buena. No, pero ni muevo los hombros así ni digo yo no cumplo las normas porque no me parece tan buena. Eso no es lo que yo dije. Yo dije me preguntaste ¿Usted va a la velocidad? ¿Sigue yendo por encima de la velocidad permitida? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que me parecen ridículas de ir a 70 kilómetros por hora. Lo que pasa... Más nada. Hay una diferencia... El resto corre por cuenta de todos ustedes. No, pero hay una diferencia en, por ejemplo han habido actores políticos que dicen estoy en contra del cero absoluto de alcohol estoy a favor del 0,2 que hay en otros países en Europa en fin eso es una posición que me parece a mí razonable ¿no? Sí. Yo estoy en contra y marcha entre eso no puedo tomar nada. Claro, pero otra es decir yo estoy en contra y tomo. No, eso yo no lo hago. Bueno, pero con la velocidad sí. ¿Con qué velocidad Leonardo? ¿Cuál es la velocidad? ¿Soy meteoro por ir a 70? ¿Soy Schumacher por ir a 70? ¿Ten qué cambiar los límites entonces? No, es una persona que no cumple la norma por ir a... Y gracias a Dios en la vida hay gente no tan estructurada que puede ir a 75 sintiendo el viento de la libertad. Gracias a Dios. Quienes ser un asesino potencia, ¿eh? ¿Y alguna autoridad del Ejecutivo le llamó la atención por estas declaraciones que hizo? A ver, yo voy a sentarme en un banquito un fin de semana por la ruta intervalinaria voy a averiguar qué auto tiene cada uno de ustedes y los voy a controlar a ver a qué velocidad van a pasar. Y se acaba el caretaje. A ver, porque, está bien, yo estoy momentáneamente senador pero los cuatro formamos opinión pública entonces en vez de premiar mi sincericidio diciendo las cosas que pasan me castigan con una postura artificial. Estoy seguro puedo apostarle al director del programa que ninguno de ustedes tres va a 70 por la ruta intervalinaria. Voy a hacer una apuesta. En los periodos que lo indican yo lo hago, ¿eh? Bueno, me voy a dedicar a controlar. Un día nos vamos a cruzar en la ruta y... Anda con un tacómetro. No, porque tiene el cosito digital. Dacilo, hay un tema conceptual. ¿No advierte que hay un tema conceptual en conducta como legislador cuando hace estas declaraciones? Pero para vos es un horror que un ser humano en este país que momentáneamente es senador, antes era empresario, es profesional, es padre de tres hijos, diga cosas como que va a 75 en vez de ir a 70. Corre por tu cuenta, calificame como un horror. Yo, para mí, no soy un asesino en potencia. No, pero nadie dijo asesino en potencia. Un irresponsable, falta de moral, todo lo que vos quieras. Yo lo que soy es un vocero de la realidad. En este caso, que me voy a encargar de controlarlo y comprobarlo y van a ver el tuit. Cuando yo los cruzo a cualquiera de ustedes. Una amenaza de escrache. No, 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 es amenaza de escrache porque en realidad el único que ha dicho la verdad en todo este episodio soy yo. No, hay mucha gente que la dice que tiene su postura pero igual cumple la norma. Claro, esa es la diferencia me parece. Ahí está el... Yo creo que los límites no son... A nadie le importa lo que yo crea pero creo que se podrían ajustar. Pero eso no me habilita a no cumplir la norma. Pero, a ver, ¿vos vas manejando pensando tengo que cumplir la norma, tengo que cumplir la norma o vas manejando, mirando, imaginando... que serás a Junta de Lesa, José Ignacio, no sé dónde vas y si bueno, voy a hacerme una ensalada de palta con no sé qué cosa. ¿Vos vas manejando así? No, voy a hacer las señales de tránsito. Lo está mirando el bolichero que le cuesta cerrar las cuentas de fin. ¿Al que defiendo? El IRPF es un abuso, yo voy a pagar cualquier cosa. Acá estamos frente a una postura hipócrita a mi juicio, cualquiera de los que me critican, que no van manejando por la ruta intervaniaria pensando tengo que respetar la norma, tengo que ir a menos de 70 porque soy un ciudadano ejemplar que tengo que ir a menos de 70. Van a 80, pero como lo dice un senador que además soy yo, le castiga. Nada más, nadie va manejando, mirando la velocidad. Acá son 50. ¿Cómo que no? Yo lo hago, hoy sé que lo hago, sí. No me pasa la velocidad. Miro esas señales y otras. Está perfecto. Bueno, serás la excepción y nunca te pasaste. ¿Verdad que cuando vas a 70 no sé qué auto tenés, pero es fácil llegar a 70. Sebastián da Silva, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las 9.